Entonces, la primera temática y las cinco entradas con las que arranca Dak. La temática es Dem. 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 La temática es Dem. Vamos a estar exigente con eso. Oye. Tenemos las primeras cinco entradas de Dak Fain al final de la Copa. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ajá, Rosario está en la casa como siempre. Ok, Dak Fain es forever. Ajá. Sí, señor. Rapeo tranqui. Estoy rellenando el treglis. El programa es Dem y también se llama Dem, el disco de Kendrick. Rapeo tranqui, hermano. Esto no lo hablo. Tiran papeles y confeti como el disco de Jack Harlow. Se llamaba LB, hermano. Estoy rapeando subu. De la escenografía mezclado la fubu. Estoy rapeando tranqui. Estos raperos son mis homies. Después la eco-go-seat para relajar en el bondi. Se entienden lo que digo, hermano. Y esto está muy mal. Me llevo la Copa Dam. En el bondi no hay lugar. O también se dice Dem. De las dos formas está igual. No se dice bien y mal. Si no se rapea y ya está. Ok, ahí estallo como en casa. Me voy en casa. Acá está, acá ya está. Después acá ya piso, calle y va. Ok, Dak Fain es desde el barrio Belgrano. Estoy rapeando en ese ario y lo plasmo, hermano. Tengo muy flow y Stee's, como Tommy Stee's. Con la Tommy Jeans, como mi baby Forrest. Desde kid, desde el odio a la polis. Porque me crié así. Empecé de Little Kid. A Little Kid, guacho. Dejé de mentir. Siento que te faltan vainas para decir. Fluir así, MC. Infeliz de cartón con tu día gris. Apareció para decir que el mío es BIM. Butterfly MC. No sé si casaste de deal. Porque siento que vos te acabas de morir. Te faltan skill. Porque te escuché y el público te escuchó. Y no sos ni rap ni trap. Sos reggaeton, bocón. No entendés lo que te doy. Como en Hong Kong. Tengo calderón. Haciendo ser la ciudad como un calderón. You know. How we do, señor? Te falta más. Vlog para poder mirarme face to face. Y que te aguante el vlog. Por que vos no sos el número uno. Por más que digas que venías del futuro. Yo lo dudo. Es más, me tenés face to face. De repente te tiembla el culo. Yo creo que te faltan más Big Datas de Julo. Para subir en el ranking número uno. Para poder decir que vos rapías bien seguro. Yo puedo decir que rompí todos los conjuntos. Te lo juro y punto. Que me llevo cuatro mil puntos. Chau al asunto. Tiempo. Uyete, uyete, uyete. Se viene el segundo round. En donde tiene que agotar mitos. Por lo tanto, Dak, haces la pregunta. La pregunta. Total. Perfecto. En la primera barra. Cinco entradas de la peor entrevista de tu vida. Cuando quieras mate el segundo beat. Que se parta esta final, bro. ¿Por qué siempre te pones a rapear de un tono tan altanero y agrandado? No lo sé, pero el chabón este mucho había refrenado. No sé, yo no soy ningún agrandado. Si querés, después de la competencia hablamos. Estoy repiola, hermano. ¿Refrenado? ¿En vez de rapero sos inventor de palabras? No, no, no. Soy inventor de tu aura y de tu alma. ¿Para qué después de esto vas a llamar al karma y te des cuenta que mito el zafe restaura? Si Laura no se inventa, uno nace con una. ¿Por qué le mentís a la gente? No, mentira. Vos sos solo el que a vos mismo se miente. Te falta mucho pa' ser referente. Por más que te hagas el super rapper, vos no me rendís lo suficiente. No dije que eras super rapper, así que gracias por el halago. No, 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 no te halago. Digo que estás re quebrado. Porque para mí de Rosario están los Golden Boys. Y Calliope Family, no solo este hombre toy. No soy un hombre toy, así que bien que lo junás. Sí, porque yo sé mucho de rap. Por más que vos no lo notás, no necesito venir de polo y de nai. Para decir que soy super rapper underground como el Dakar. Tiempo, no vas a ser olvido. Oye, se invierte en los roles ahora mito o pregunta. Responde Dak5 en 5 entradas de la peor entrevista de tu vida. Ok. ¿Tenés motivos pa' perder o pa' ganar? Tengo más pa' ganar, tengo puntos que sumar. Tengo que trabajar y una femen que alimentar. Y llevar el pan a casa solo si se trata rap. Solo si se trata rap, ¿estás pensando en el ascenso? La verdad que bastante, ese es un tema que pienso. Pero bueno, son temas difíciles que el cuarto pienso en silencio. Porque no hay que transmitirle el miedo ni el odio a los que sentencio. ¿O sea que sos el super rapper del ámbito competitivo? Sí, la verdad que sí, porque los otros no están más vivos. Porque los maté yo con todas mis rimas y con todos mis estribos. Y te estoy explicando en barras que es verdad todo lo que vivo. ¿Qué vivís, guachín? Si hasta los mejores a vos te descansan. Nadie me descansó, hermano. Te pasaron mal esa lanza. Los pibes vendían lanza cuando vos nos caías a la plaza. Así que no me vengas a hablar con todo ese palabrerío de tranza. Alabrerío de tranza. ¿Yo me hice el tranza en la anterior? Un poco sí, porque vendiste mierda que no era mejor. Le vendiste cosas malas a los pibes que les hacían mal. Y después te rescataste diciendo, no es culpa mía, está cheto mal. Tiempo, term, term, term. Tak Fainers y Mito están definiendo la copa. Alta final, estamos gozando acá. ¡Ay, Dios! Vamos a aclarar. Estamos en un cumple nosotros. Increíble, amigo. Gracias por recontrasebarse, por recontracoparse y por cebarnos así a los dos. Repito, quien gana se lleva 4.000 puntos para el ranking de ascenso. Quien quede segundo se va a llevar 3.000. Una locura. Y Frey y también Sent ya se llevaron 2.000 puntos cada uno. Así que increíble Último beat Que tiene que ser simbólico Es el último beat Olvidate Me gustó ese beat Arranca Dak con un minuto libre Termina Mito con un minuto libre Se define la final de la Copa T Ok Ok Cuando estoy rapeando Se notaste mis señales Los pibes dicen I'm not a one Como DJ Khaled Oh si hermano Estoy rapeando carta Me llevo los 4000 como 300 esparta Estuviste muy equivocado vos Criticaste géneros musicales en el beatbox Tenés razón Que yo soy reggaetón Dándole sazón Tego Calderón Rapeando con Tony Talk Hermano No conocías esa data O esa big data Feine rapea Pa' los pibes Y para mis gatas O para el big data Que no sé si está Yo rapeo Para el big data Que en el cielo está No sé si explico Lo que siento Siento lo que explico Yo tengo motivos Para hacerlo desde chico Y este hacerlo añicos Motherfucker Ahora estamos bien Era todo un galpón Y ahora los pibes Con Inier Con auriculares Micrófonos Razer Una taza Basel Salgo a la calle Con las Nike Y con los Blazers Feine rapeo un montón Esos raperos como Seizes Me siento unido en Matrix Porque esquivo los laser O los láser O las balas Feine está rapeando Impala Voy a volver un Impala Acustomizado con mis vagas Los míos son tostagas Yo rapeo para los vagos Y las vagas Los que se paran de rimas Ni bien ya está Cambio Wow Las cosas claras No sé qué me dijiste Y no sé qué me contaba Ideas claras Vas en un Impala Manejando con tus vagas Pero a la segunda cuadra Las tres ruedas pinchadas Y hola Cuarta también Se te infarta Sé que falta Te faltan más cartas Energía magra y amarga Que se encarga de sacarla No sé de qué hablaste Perdón pero No sos un sastre Contringante Dice Me tiene data rap Viendo en un galpón Yo en un callejón Haciendo hippie hippie Hop Señora si lo doy La colabo no me vale Discúlpame contigo Me quedé en dale don Dale Me quedé ahí El resto no me vale Aunque lo respeto Sé que no todos los temas Son iguales A mí respetame Y no te hagas el rapper Porque voy a darte un caché Y a ponerte corte Lava tupper No sos grande Por más que dijiste Cosas interesantes Te respeto Pero respetame ¿Escuchaste? Si no vas a quedarte Detrás de delante Tratando de ser un grande Pero en esa Tan solo quedarte Sí Decí que mi flow Es repetitivo Pero yo cambio de tono Y vos solo seguís el mío No sé si entendés Que digo Fluvial cual si fuese un río Vos perdido en el terreno Valdío Bye bye Nos vimos Tiempo 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 Mucho de los dos Increíble Hay un montón De cuestiones Y burocracias Que tienen que ver Con la competencia De que es curado De que esto De que aquello Pero yo realmente Quiero agitar un aplauso fuerte Porque la energía Que se vivió con la copa Y todo Y los pibes sacando la final Y ustedes dando el 100% En todo La referencia Un fuerte ruido Para el pibes cantor Para Julito Está en la casa Las big datas De Julio Oh shit Amigos Tenemos El Último O no Veredicto De la copa En donde está Duck Finance Y en donde está Mito Y en donde Puede definirse Quien gane los 4000 puntos Para el ranking De ascenso FMS Así que Cuando quieras Mi voto Es para Mito Ok Yo Voy a dar una réplica Ok Mi voto va para Mito También Cheto hermano Estuvo muy parejo El level Pero mantuvo Una solidez Intacta No se le Filtró Una Amigo Fine amigo Tenés un estilazo Gracias hermano Se aprecia muy Jodido Es que todos En el chat Están diciendo Que bien que le queda El beat a los dos No Con sus estilos La rompieron La rompieron los dos Nada hermano Nada Pleces de estar Viendo esta final De vivirlo acá Gracias por el viaje Por estar Por participar Por favor Gracias a ustedes hermano Por ser parte Player también Muchísimas gracias Yo creo en la primera batalla No terminaba de entender bien El flow tuyo Y ahora que lo veo en vivo Nuevamente Después de tanto tiempo Que lo vuelvo a ver Y todo está impecable Un level de solidez Que como te lo dije antes Más allá de los resultados Lo noto en todas las batallas En las que te voy viendo Desde la batalla de los gallos Desde la clasificación del otro día Y demás Así que felicitaciones Que sean útiles Esos dos puntos Para ambos Que vengan de lujo Sigan metiéndole con todas Ya sé que se van a seguir anotando En todas las que puedan Así que bueno Que sigan sumando Nosotros tuvimos esta chance De poder repartir estos puntos Y se nos ocurrió Más allá de la pandemia Y las posibilidades Dijimos bueno ¿Cómo repartimos estos puntos? Así que gracias por ser parte Que lo disfruten Y la rompieron ambos Gracias hermano Gracias a ustedes Entonces Felicitaciones Mito campeón de la copa Damn Oh shit Cuatro mil puntos Amigo Algo que quieras decir Algún shout out Del mundo Te escucha bro No bueno nada Gracias a ustedes por el espacio De verdad Por recibirnos siempre Eh guacho Una bestia Increíble Pero hermano Mal Y nada Eso Muchas gracias Gracias Lo siento por las palabras Lo valoro mucho Te respeto mucho Y es muy lindo De que alguien como vos Vengan esas palabras Así que nada Muchas gracias por el espacio Increíble amigos Cuatro mil puntos para Mito Amigo te llevaste Tres mil puntos Increíbles Lo que quieras decir amigo Representaste Jodido Nada hermano Lo mismo que Mito un poco Respeto para todos los pibes de la mesa Para todos los que están atrás Es un gusto estar acá en el programa Que capaz que empezamos mirando Desde más chicos Y un shout out para todos Rosario hermano Siempre en Punga Bien ahí Aguante Rosario papá Súper bien representado Rosario Una de campeones Este es un momentazo Hacemos entrega De la copa De La big data de Julio Ahí tenés Ahí con la D Increíble Bueno amigos Se nos ha ido la copa De Increíble agradecimiento Para todos El respeto La buena onda La predisposición Y Un agradecimiento gigantesco Porque la verdad Acá se siente una energía Increíble Amigo con toda Tename la segunda Copa de M Para la temporada que viene 2022 Por favor Estamos con todas Me encantó Me encantó Bien ahí Hasta acá amigos Mito campeón Dacfaina Representando Seguramente Los volveremos a ver a los pibes En la mesa de demo Olvidate En la próxima temporada Cuando sea Porque están acotando Una bocha Increíble Vamos con un mini temita Para separar Porque hay que hacer una charla Re picante Vamos a estar hablando De Largen Live Que se viene El domingo Vamos todavía Así que separamos Con algún temita Que tengas por ahí Es unos minutos nomás Para acomodar la mesa Y seguimos Acá en mesa de invitados Dale Ya seguimos